¿Aún eres de esas mujeres que sigue pensando que al entrenar la fuerza a través de pesas, mancuernas, etcétera, te vas a poner tan fuerte como Hulk? ¿Aún lo piensas? Creo que no tiene mucho sentido. A ver, si realmente quieres un cuerpo tonificado con una grasa corporal baja, quítate eso de la cabeza. Empieza a entrenar la fuerza de manera correcta con un profesional y combínalo con trabajo aeróbico. No por entrenar aeróbico vas a estar más delgada, más fibrosa, más definida. Todo lo contrario. Si solamente entrenas aeróbico, lo único que vas a conseguir es agastar tu músculo como único recurso energético si partimos del avance de la ciencia a nivel fisiológico de los sustratos enérgicos a utilizar. Cambia el chip y empieza a entrenar la fuerza y combínalo con un trabajo aeróbico. Ahora sí, entrena la fuerza de la manera que más resulte atractivo para ti. ¡Anímate!